Un mes, una de las chicas, Jujeña, que estaba estudiando videoimagen, tuvo que abandonar lamentablemente la provincia porque la intentaron secuestrar en la calle Primera Junta, entre Primera Junta y Viamonte. Es un sector como abandonado, podríamos decir, y hay muchos estudiantes, muchísimos departamentos, infraestructura impresionante. La Artiga termina el pavimento al final del I, si no sé si conoces. Sí, sí, sí. De ahí comienza la Artiga, ya camino de tierra, y de ahí empieza Primera Junta, que sería casi a la primera cuadra. En esa calle son como que falta iluminación, patrullaje, nunca vemos un móvil policial por ahí. Intentaron ya hace un mes a Florencia Porcel, una estudiante de videoimagen, bueno, se tuvo que ir, los parry, imagínese un parry, decirle, la madre de ella todavía no sabe, pero imagínese que le diga, mamá, me intentaron secuestrar. Automáticamente, que se vuelva. La mandamos a una provincia, nosotros hicimos una campaña en Jujuy, en los colegios, que La Rioja es una provincia con una delincuencia, con un porcentaje muy bajo, pero desconocíamos de esta área, de los secuestros y todo eso. Sabíamos por algunos casos que se han vilarizado a nivel nacional, pero que nos toque a nosotros es algo increíble. O sea que ustedes se toman la campaña, Bruno, se toman, digamos, el trabajo, Bruno, de las escuelas secundarias, cada vez que se va a hablar de que vengan acá a La Rioja, de un poco defendernos, entre comillas, para que puedan venir tranquilos a estudiar. Sí, hemos logrado que muchísimos estudiantes de muchísimas promos puedan invertir en esta provincia, en la capital, más que todo, para darle una mano también a los riojanos que creo yo que lo necesitan, si sabemos que hay muchísimos estudiantes, muchísimos estudiantes que están albergando esta ciudad, de la cual estamos agradecidos. ¿Tenés idea vos aproximadamente cuántos estudiantes jujeños hay en La Rioja hoy en día? Habíamos censado hace dos años y creo que pasaban entre las promos así, porque hay muchísimas carreras, entre 5.000, 6.000, si no es más, ¿no? Entre la Barceló. Un número importante. Bueno, ahora nos vamos a centrar en lo que le pasó a Abigail, que según lo que nos estás contando vos, sufrió un intento de secuestro. Sí, fue a las 9 y media y 45, ¿no? Porque acá hay un problema grave, digamos, hicimos una denuncia ya por el tema, al municipio, por el tema del alumbrado, ¿te acordás? Porque ya sufrió un robo a ella, le robaron la cartera en el mismo lugar que la quisieron secuestrar. Bueno, a medida de eso se puso unos alumbrados, se limpió el terreno, ¿te acordás? Pero hay un conflicto entre el BEA, el ICI y el baldío que está en el frente. Como no hay vecinos, no hay gente viviendo, no hay quien pague el alumbrado público. Entonces el ICI, por el tarifazo, apagan a las 9 y media las luces, queda oscuro, que no hay plata, bueno. Y el municipio no quiere poner el alumbrado público porque no hay gente quien va a pagar, obviamente, el alumbrado público, lo impuesto. Y ahí está la pelea. Entonces, ella se dirigía por el ICI, ella lo va a contar en primera persona después, ya el auto la estaba esperando en la esquina del ICI, con la luz apagada. Luego, de repente, el auto aparece entre Primera Junta y Artiga, ¿no? En el camino de tierra, uno de los ocupantes la quiso... Ya dejaron el auto estacionado con la puerta semiabierta. ¿Sabés qué auto era? La brigada logró... A ver, ponle el micrófono bien cerquita, así la podemos escuchar. Bueno, Abigail, te vamos a pedir, yo sé que es un momento bastante complicado para vos, pero te vamos a pedir que recuerdes, paso por paso, ¿por qué? Para alertar también a la gente que justamente está escuchando, que por ahí vive en esa zona, que quizás, no sé si son de Jujuy o no, pero si hay un auto ya hay que empezar a buscarlo para cortar con este tipo de cosas. Contanos, paso por paso, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado a vos? Bueno, salía de la universidad y me dirigía allá a mi casa y por la parte del ICI todavía no había movimiento y venía yo sola. Y de la parte del frente del ICI hay un basurero, un baldío ahí, y vi que el auto paró. Y el hombre, el chico se bajó y ya vi que me había visto, pero no me iba a dar la idea tampoco. Y cruzó al frente el chico, que ahí que venía detrás mío. Después empezaron a cruzar los autos y ya lo había perdido de vista. Cuando lo volví a ver, estaba enfrente mío, ya en la calle de Tierra, en Artigas. Se había bajado del auto y dejó la puerta semiabierta. Y alguien que va a entrar a su casa no deja la puerta del auto semiabierta. Y estaba del lado de la cajuela y daba vueltas y daba vueltas. Entonces yo me fui para el otro lado de la calle. Y venía otro auto detrás mío entonces. Él esperó que cruzara el auto ese porque había personas afuera de las casas. Entonces él esperó que yo doblara para lo que es la primera junta. Y venía apoyada del lado del alambrado de la casa esa. Y él agarró y me buscó porque yo estaba medio escondida. Me buscó, paró el auto, me miró, bajó y yo ahí me eché a correr y volví para atrás. Y había una familia ahí que el hijo ya había visto ya qué auto era. Y ellos me ayudaron a identificar, llamaron a la policía. Fueron muy protectores conmigo y les agradezco mucho. Bien. O sea que eran dos personas las que estaban. Uno que se bajó y el otro que quedó era el auto. Bien. ¿Te acordás vos, recordás qué auto era? Creo que me dijeron que era un Bosch... Bosch... Un Voyage. Un Voyage. ¿Color? Negro. Estaba polarizado. Voyage, color negro, polarizado. Era nuevo porque recuerdo que era muy lindo y negro, negro, negro. Sí, 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 son de los autos nuevos, los Voyage, son modelos nuevos de autos. Más o menos, no te digo certero, pero ¿llegaste a ver o recordás más o menos cómo eran estas personas? Al que se bajó, sí, si se bajó tres veces lo vi. ¿Es una persona joven? Sí. ¿Qué descripción podemos dar? Tiene ese corte americano, rapados en los costados con el levantado acá. Sí. Tenía un pantalón de jean azul y recuerdo que tenía algo gris, no recuerdo si era que tenía un buzo gris o una campera gris. Pero, o la sudadera creo que la tenía y encima la campera negra. ¿Cuándo lo viste ya hace una semana? También, con mis primas, nos íbamos de vuelta y el auto ya estaba también ahí del lado de Primera Junta, pero como vino otro auto y habían vecinos ahí, solamente se fue. Ya lo había visto ya en otra ocasión. Como que hay un seguimiento. Ajá, o sea, sí, sí, eso es lo que se larga a primera sospecha que ya estaba viendo el muchacho siguiéndote a vos o a quien sea. Este tema, vos ya hiciste la denuncia, me decís que ya la denuncia está hecha. ¿Cuándo sucedió esto? Anoche. Anoche. Iban a ser las 10 de la noche. 21.45, si mal no recuerdo lo que nos dijo Bruno, el tema. Ya vamos a tratar de ver con la policía porque esto es grave. Ya es muy grave lo que está pasando de intentos de secuestro. Ya se habló alguna vez, pero no con adolescentes, sino con niños de una Traffic que estaba dando vueltas. Después se habló de un auto gris. Que andaba por todos lados golpeando la puerta y haciendo el modo soperandi de que te compraba el pelo. Pero en este caso son dos personas las que están ya una semana antes, ya te has cruzado con esta gente. Y ya tienen antecedentes ellos de una chica que se tuvo que volver a Jujuy por este acoso, por este intento de secuestro. Sí, ¿sabe por qué? Hay que recalcar que es un sistema de investigación por parte de la banda esta que operan sobre la trata de personas. Que le venían haciendo un seguimiento hace una semana, ¿no? Una de las chicas de Jujuy también que está con nosotros, cuando ella le dijo la identificación del chico, ahí nomás dijo, sí, yo lo vi. Él estaba parado en la esquina de Lisi en el auto, hace una semana. Pero no hay que olvidar esto, digamos, y quiero hablar a las autoridades. Si las bandas empiezan a operar en esta ciudad ahora, es porque las fronteras están abiertas, están liberadas. Yo creo que eso tiene que ver mucho el Ministro de Defensa también, que creo que hoy justamente está acá en la provincia. que tendría que tomar noción en esto, ¿no? Si lo secuestro, frustrado, gracias a Dios que no fue, es porque las fronteras están abiertas en este momento, o están liberadas. Yo, chicos, bueno, obviamente les agradecemos enormemente por venir. Les vamos a pedir que, si se puede ir dentro, lo posible es que nos dejen un teléfono en producción, porque queremos seguir de cerca este caso, porque la verdad es muy grave. Han hecho la exposición, han ido a la policía, todo esto. Sí, en este momento, digamos, la denuncia se hizo en la comisaría séptima, inmediatamente anoche, y bueno, queríamos venir formalmente con la denuncia ahora, pero como anoche estaba cerrado el lugar donde venden las estampitas, la estampilla, fuimos a querer buscar ahora la denuncia, y dicen que está en investigación la denuncia, pasaron ya... Bien, hay investigación. Ya vamos a tratar de comunicarnos nosotros vía interno. Chicos, les agradecemos y vamos a seguir de cerca este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a cuidarse a todo el mundo. Y a cuidarse a todo el mundo, sobre todo. Bruno y Abigail, ¿no? Han pasado...